La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Jesús cada mañana despertaba presuroso y a todo el que veía su noticia le anunciaba. Y cuando anochecía, él regresaba sudoroso, junto con sus amigos, la noticia comentaba. ¿Qué noticia es, Señor Jesús? 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 Amén. 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 Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, 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 ten piedad. para que merezcamos cantar tus alabanzas en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Macabeos. En aquellos días, Judas y sus hermanos se dijeron, nuestros enemigos están vencidos. Vamos, pues, a purificar el templo para consagrarlo de nuevo. Entonces se reunió todo el ejército y subieron al Monte Sion. El día 25 de diciembre del año 148, se levantaron al romper el día y ofrecieron sobre el nuevo altar de los holocaustos que habían construido un sacrificio conforme a la ley. El altar fue inaugurado con cánticos, cítaras, arpas y platillos, precisamente en el aniversario del día en que los paganos lo habían profanado. El pueblo entero se postró en tierra y adoró y bendijo al Señor que los había conducido al triunfo. Durante ocho días celebraron la consagración del altar y ofrecieron con alegría holocaustos y sacrificios de comunión y de alabanza. Adoraron la fachada del templo con coronas de oro y pequeños escudos. La alegría del pueblo fue grandísima y el ultraje inferido por los paganos quedó borrado. Judas, de acuerdo con sus hermanos y con toda la asamblea de Israel, determinó que cada año a partir del 25 de diciembre se celebrara durante ocho días con solemnes festejos el aniversario de la consagración del altar. Palabra de Dios. Bendito sea, Señor, Dios de nuestro Padre Jacob, desde siempre y para siempre. Bendito sea, Señor, Dios nuestro. Bendito sea, Señor, Dios nuestro. Tú lo gobiernas todo. En tu mano está la fuerza y el poder. Y de tu mano proceden la gloria y la fortaleza. Bendito sea, Señor, Dios nuestro. Tu palabra creó la tierra, el mar, el cielo y la hierba. Tu palabra creó el amor, tu palabra creó el amor y lo dice a cada corazón. Aleluya, 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 aleluya. El Señor, aleluya, 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 aleluya. Jesús enseñaba todos los días en el templo, por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentarnos, queridos hermanos, para compartir la reflexión. Este día, en su palabra, Jesús, a través del Evangelio de San Lucas, nos recuerda la importancia de la casa, la casa de oración, del templo, del lugar, del encuentro con Él. A través de su palabra, cuando la proclamamos, la escuchamos, la meditamos, la hacemos parte de nuestra vida. Y también en el sacrificio eucarístico, de manera especial en el altar, ese encuentro especial con Jesús, Eucaristía. Está escrito, dice Jesús en el Evangelio, mi casa es casa de oración. Y lo dijo para llamar la atención de aquellos que tenían convertido el lugar en una cueva de ladrones. Es decir, que habían perdido el sentido de lo que era el templo, que era el lugar sagrado, el encuentro con Dios, la casa de Dios, y del cual también nosotros somos invitados a sentirnos parte de esta casa, del Señor. Por eso, hoy, con su palabra, debemos entender, preocuparnos por la importancia de vivir el templo, de encontrarnos con Dios en el templo. En la primera lectura, en la que hemos hecho, en esta Eucaristía, del libro de los Macabeos, nos hablaba de aquella experiencia de la purificación del templo. Pues bien, nosotros debemos también pensar en la manera de vivir esa purificación del templo. No solamente la estructura, las piedras, no solamente lo que nos permite estar bajo techo para proclamar la palabra, sino también pensando de manera especial en el templo que somos cada uno de nosotros, templos del Espíritu Santo. Así como está este lugar especial de encuentro para hacer la asamblea, para encontrarnos con Dios en el sacramento y con nuestros hermanos, también recordemos que cada uno de nosotros es un templo del Espíritu Santo, que hemos recibido la gracia del Espíritu Santo y somos ese templo. Pero nos preguntamos, ¿nuestro templo es tan puro para que habite Dios? Nuestro templo, nosotros, cada uno de nosotros, nuestro corazón, para que habite el Señor, tal vez también en algún momento de nuestra vida, en alguna circunstancia, porque nos olvidamos de Dios, porque nos apartamos de Dios, somos también como aquella cueva de ladrones. En vez de tener un templo para Dios, tenemos una cueva de ladrones en nuestro corazón. Y esos ladrones, pues, son el pecado, son aquellas manchas que dañan nuestro corazón, que parten nuestro corazón y nos alejan del Señor. Y por eso hoy también nosotros estamos invitados a purificar nuestro corazón, de aquellas manchas de pecado, de aquel egoísmo, de aquella tristeza, de aquel dolor, de aquel egoísmo que nos aparta del Señor, para que sea un templo digno, para que habite nuestro Dios. Así como encontramos este lugar hermoso, el templo, cada parroquia en la que asistimos, donde está Dios, que es lo mejor, lo más precioso de cada templo, sin pensar en ningún tipo de adorno, su presencia real, eucarística, también pensemos en el templo que somos nosotros, templo del Espíritu Santo, donde Él habita, y que debemos tener siempre un corazón puro, para honrarle y para glorificarle. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, oremos fervientemente a Dios Padre Todopoderoso, que quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pidamos por la Santa Iglesia, para que la conserve y proteja con su amor, roguemos al Señor, por los pueblos de toda la tierra, para que conserven ellos la paz, roguemos al Señor, por los que están angustiados con diferentes necesidades, para que les dé ayuda y remedio, roguemos al Señor, por nosotros aquí reunidos, por quienes nos acompañan también a través de la radio, para que Dios se digne a aceptarnos como una ofrenda agradable, roguemos al Señor, por el eterno descanso de los fieles difuntos, de quienes hemos encomendado en esta Eucaristía, que Dios les conceda el perdón y la paz, roguemos al Señor, Señor, refugio y fortaleza nuestra, escucha benignamente las oraciones de tu Iglesia, y concédenos con abundancia lo que hemos pedido con fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él, el Señor nos ha invitado a estar con Él, en su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. En su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. Cuando Señor tu voz llega en silencio a mí, y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, me quedas junto a mí, acoges mi vida y mi oración, el Señor nos ha reunido junto a Él, el Señor nos ha invitado a estar con Él, en su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. corazón. En su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que estos dones traídos a tu altar, nos obtengan de ti, Señor y Dios nuestro, la gracia de servirte con amor, y la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Te damos gracias, Padre fiel y lleno de ternura, porque tanto amaste al mundo que te has entregado a tu Hijo, para que fuera nuestro Señor y nuestro hermano. Él manifiesta su amor para con los pobres y los enfermos, para con los pequeños y los pecadores. Él nunca permaneció indiferente ante el sufrimiento humano. Su vida y su palabra son para nosotros la prueba de tu amor. Como un padre siente ternura por sus hijos, así tú sientes ternura por tus fieles. Por eso te alabamos y te glorificamos, y con los ángeles y los santos, cantamos tu bondad y tu fidelidad, proclamando el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios del Universo, Santo es el Señor, Santo es el Señor, llenos de su gloria está, el cielo y la tierra, Santo es el Señor, es el Señor, Bendito el que viene en su nombre Oh sana en el cielo Santo es el Señor Santo es el Señor Te glorificamos Padre Santo porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida Sobre todo cuando Cristo tu Hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús Él nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan Te rogamos pues Padre Todopoderoso Que envíes tu espíritu sobre este pan y este vino De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Él mismo la víspera de su pasión Mientras estaba a la mesa con sus discípulos tomó pan Te dio gracias lo partió y se lo dio diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino Te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el misterio de la fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Por eso Padre de bondad Celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación Y proclamamos la obra de tu amor Cristo tu Hijo A través del sufrimiento y de la muerte en cruz Ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha Dirige tu mirada Padre Santo sobre esta ofrenda Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre Y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti Señor Padre de misericordia Derrama sobre nosotros el espíritu del amor El espíritu de tu Hijo Fortalece a tu pueblo con el cuerpo y la sangre de tu Hijo Y renuévanos a todos a su imagen Derrama tu bendición abundante sobre el Papa Francisco Y sobre nuestro Obispo Mario Que todos los miembros de la Iglesia sepamos discernir Los signos de los tiempos Y crezcamos en la fidelidad al Evangelio Que nos preocupemos de compartir en la caridad Las angustias y las tristezas Las alegrías y las esperanzas de los hombres Y así les mostremos el camino de la salvación Acuérdate también Padre de nuestros hermanos Que murieron en la paz de Cristo De quienes hemos encomendado en esta Eucaristía Y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo Recíbenos también a nosotros en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria En comunión con la Virgen María, Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles y los mártires Santa Cecilia, San Clemente Y todos los santos te invocamos Padre Y te glorificamos por Cristo Señor nuestro Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor esté siempre con ustedes Dense fraternalmente el saludo de la paz Cordero de Dios Que quitas el pecado Ten piedad Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Ten piedad Ten piedad Ten piedad Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado Cordero de Dios Danos la paz Danos la paz Tu paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Hoy declaro tu majestad Incomparable es tu santidad Tú eres el Hijo del Dios viviente Mi salvador Hoy declaro tu majestad Incomparable es tu santidad Tú eres el Hijo del Dios viviente Mi salvador Tú eres el Hijo del Dios viviente Tú Jesús mi salvador Tú eres el Hijo del Dios viviente Te adoro a ti Tú eres el Hijo del Dios viviente Tú Jesús mi salvador Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Tú eres el Hijo del Hijo del Dios viviente El Hijo del Dios viviente Mi salvador Te adoro a ti 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 Oremos, Señor que nuestra participación en esta Eucaristía, que tu Hijo nos mandó celebrar como memorial suyo, nos una siempre con el vínculo de tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Solo estás contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven, ven con nosotros a caminar, Santa María ven, Santa María ven. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.